¡Hola, amantes del tenis! Hoy subo este vídeo con el propósito de que no lo compres, ni el juego, ni el pack de Roland Garros, que por cierto, es el que ahora mismo estás viendo. El por qué es simple, es una auténtica mierda y una gran estafa. Y ya está, eso es todo. Aunque a ver, entiendo que quieras saber el por qué lo digo, así que, hey, te lo voy a mostrar. En primer lugar, tenemos un juego que a día de hoy sigue sin estar terminado al 100%. Recordad que cuando salió hace un año, los propios desarrolladores confirmaron que lo lanzaron estando a menos del 50% acabado, además de hacer prácticas moralmente cuestionables. Si queréis saber un poquito más de lo que estoy hablando, os dejo uno de los vídeos más importantes que he realizado sobre este juego, llamado La Crítica del Tennis World Tour, donde también decía cosas buenas. Así que nada, os dejo el link por ahí. Ahora, tras un año, el juego cuenta con online, aunque esto es una mentira piadosa, ya que el online se hace bastante injugable, casi al igual que cualquier partido en este juego, además de aburrido. ¿Y qué es lo que trae la edición Roland Garros por 20 euros? Pues ya lo habéis visto, solo 4 pistas de tenis, 3 de Roland Garros y una de la Mutua Madrid Open, además de 2 tenistas, Nadal y Cristina Ladenovic. Y ya está, no trae nada más, ni el juego mejora ni corrige nada. Ah no, espera, que si te descargas el DLC, por algún error no se añaden ni los tenistas ni las pistas. Para solucionar el problema, tienes que borrar el juego y descargarlo todo de nuevo. Vamos, que sigue estando súper roto. En serio, gastad esos 20 euros en juegos y desarrolladores que si lo merezcan, no demos dinero al que se ríe de nosotros. Muchas gracias por verlo, os recomiendo la comparación que hice entre este juego y el AO Tenis, además de que también os suscribáis al canal, ya que van a venir unas cuantas cosas tenísticas. Así que nada, muchas gracias por verlo, por apoyarlo, por comentar y todo eso. Un saludo y hasta más ver. Adiós.